Buenos días, el día de hoy nos encontramos reunidos en el corregimiento de Potrerillo realizando la entrega de un área total de 11.950 m2 despejados con la tarea de despeje por parte de integrantes del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario Nº 6 en un predio de la finca La Cabaña, exactamente en la vereda La Nevera, en el municipio de Palmira esto con el fin de contribuir a entregar unos terrenos a nivel nacional libres de sospecha y contaminación por artefactos explosivos con el fin de coayudar al avistamiento de aves de ese sector, la ganadería y la agricultura porque nuestra misión es salvar vidas Mi nombre es Jaime Jesús Gómez García, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Nevera Darles las gracias, el agradecimiento en nombre de la comunidad al Batallón de Ingenieros Nº 6 Humanitario Darles las gracias porque esto ha ayudado mucho al progreso de nuestra región y la seguridad Entonces, de nada, muchas gracias en nombre de la comunidad